Milagrosa oración a Santiago Apóstol para los casos difíciles y urgentes. Tienes un minuto para compartir esta oración, si crece nuestro Santísimo Padre Dios, porque Él es bueno y misericordioso, y siempre nos concede lo que pedimos con fe, amor y esperanza, así que no lo ignores, por favor. Querido Santiago Apóstol, intercede por mí en esta oportunidad. Dios Todopoderoso, principio y fin, omnipresente, omnipotente, para ti no hay nada imposible, a ti te alabo, te doy todo honor y gloria, y majestad, recibe toda alabanza, gran Rey de amor y de protección. Acudo a ti, en esta necesidad urgente, los problemas me agobian, no veo la salida, me siento ahogado, la solución no tiene otra persona, no la tiene otro hombre, no la tiene el trabajo, no la tiene ninguna cantidad de dinero, requiero de tu intervención divina, en este asunto, en estas peticiones urgentes, hechos sobre ti mis cargas, dice en tu palabra, que tu peso es liviano, y tu yugo es ligero, para ayuda, Dios de lo imposible, de los casos difíciles, te adoramos, eres invencible, soberano de la protección, tú lo creaste todo Dios, mándame a tu hijo Jesús, aquí en la tierra, tú sabes cuáles son las luchas humanas, tú conoces que tengo una necesidad urgente, Santiago Apóstol, confío en que ayudarás a abrir caminos, y que me darás la fuerza necesaria, para soportar toda situación, que se me presente, me ayudarás a abrir caminos, me das protección, y toda la sabiduría, para salir de cada escenario, que esté atravesando en mi vida diaria, me brindarás el entendimiento necesario, a fin de saber, el porqué de las cosas, tú me facilitarás la salvación, dice en tu palabra, que no nos sobreviene ningún mal, sin que tú mismo, proveas una salida, confío en ti, Santiago Apóstol, que estás en total control de esta situación, que a ti nada se te escapa, por más difícil que veamos la situación, en nuestra vida finita, ayúdame a ver toda la situación, como las águilas desde arriba, desde ahora, veo los problemas desde arriba, tu visión para mi vida, es infinita, por arriba de cualquier causa o necesidad, Dios proveerá, si necesito una solución, para mis problemas y urgencias, tú también, eso vas a proveer, dice la palabra de Dios, que si tuviese fe, como un grano de mostaza, dile a este monte, muévete, y este se moverá, desarraigate, y este lo hará, y todo muro puesto por el enemigo, cae ahora, gracias Señor, porque tuya es la gloria y majestad, gratitudes por oír mis súplicas, tú Santiago Apóstol, el que ayuda a todos los casos difíciles, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Muchas gracias, por haber orado conmigo, si esta oración te ha sido de bendición, dale me gusta y comparte, para que llegue a más personas, te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante, Dios te bendiga hoy y siempre, que tengas un bendecido día, así sea.